Baby yo sigo activo, sé que dije que estaría para ti y que me quedaba contigo Pero nunca nada de eso será así porque yo soy un bandido Pero se acabó el pariraquiales, solo quedo yo curando los males, curando del todo Para las heridas sales y vino pa'l resto, vino pa'l resto Ahora extraño lo que llamaste nuestro, vuelo a pobrecito que apesto Busco aprobación, la detesto En la mañana me visto, sigo con lo previsto, salgo de laburar De noche se me antoja, wiki sito en la disco y directo a patrullar Y no veas como estamos, ni venimos ni vamos, es gimnasia mental Y yo que tengo vista, nada ya me despista No sabes como me gusta, sé que me sentará mal, pero ahora mismo nada de eso me asusta Nada me asusta, observo la situación, pido otro whisky porque el tiempo se ajusta El tiempo se ajusta, es mala pero me gusta Es mala pero me gusta Me mira altiva la crida, estoy adicto y la verdad es que me gusta La verdad es que me gusta La verdad es que me gusta Me mira altiva la crida Y cuando estamos bailando, hacemos la combo, somos invencibles Todo el mundo rodeando, cuando suena el bombo, somos increíbles Solo dime la verdad Si no te intereso nada Antes de que yo intente De meterme en tu mente Juego a que me toca seguirte la corriente Sigo cada día como cada cliente Ya no quiero conocer a más gente Pero es que sigo activo Sé que dije que estaría para ti, que me quedaba contigo Solo contigo Pero nunca nada de eso será así porque yo soy un bandido Y resulto divertido Resulto divertido ¡Oh! Oh, 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 oh